¿No creen que este paisaje se ve hermoso así todo verde? Pues hasta hace unos meses este valle lucía así. Es increíble ver cómo la lluvia puede transformar nuestros entornos. Y bueno, este es un videoblog en donde cuento cómo pasamos de que este valle se viera así, a que se viera así. Y cómo es que nosotros hemos ayudado a esta transformación para poder establecer en un futuro un pequeño bosque nativo que también nos dé alimento. Y bueno, pues básicamente estos pocos minutos de video son un resumen de casi nueve meses de trabajo. Todo comienza hace casi un año, cuando por la severa sequía el maíz y zorro que habíamos sembrado se secó. Y todo ese zacate seco lo procedí a cegar con una desbrozadora. Me pasé toda la temporada seca, casi todo el invierno y parte de la primavera cegando ese zacate. Y ya entró a la temporada de calor fui acumulando todo ese zacate en forma de líneas, así como se ven en pantalla. Y esto es porque ocupé ese zacate como acolchado. Y esto es muy importante porque el acolchado permite que la poca humedad que llegara a través de la poca lluvia o de los pocos ríos que yo podía aplicar permanecieran por más tiempo. Y eso me permitió adelantar la reforestación plantando los diferentes plantines que mostré en mi video anterior. Estas plantas las iba poniendo en las líneas de acumulación de acolchado y una vez plantadas pues las volví a cubrir con ese zacate, ese acolchado. Y estas plantas las fui poniendo todavía en la temporada seca, ya entrada la primavera, ya entrada la temporada de calor. Pero esto lo hice por una razón. Y la razón es crear un ambiente más favorable, con un microclima más favorable, con un suelo más vivo, con una mayor actividad microbiológica, con más materia orgánica. Y bueno, como ya dije anteriormente, estás viendo en pantalla lo que estoy plantando, que son dos plantines que hice desde semilla y desde esqueje. Por ejemplo, ya me viste plantar ahí una flor que se llama gigantón. Una planta nativa de rápido crecimiento y que es resistente a la sequía y que además atrae muchos polinizadores. Y ahorita en pantalla me ves plantando lo que es una moringa, que es un árbol de rápido crecimiento y también resistente a la sequía. Y como ves en pantalla, siempre que terminan de plantar, aplico el acolchado porque es muy importante tener cubierto el suelo, porque en la naturaleza un suelo descubierto es como una herida en la tierra. Y el acolchado nos permite cuidar al suelo, protegerlo del excesivo sol y del excesivo viento, que pueden secarlo y pueden erosionarlo. Incluso protegerlo del agua, que también puede erosionarlo, pero también a la vez hacer que el agua se infiltre dentro del suelo para poder rellenar nuestros mantos freáticos. Y bueno, aquí se ve un ejemplo de cómo se ve un suelo que no está cubierto, que no tiene acolchado, en comparación con un suelo donde se haya acolchado. Por ejemplo, aquí es la parte donde yo acumulé el zacate y con las primeras lluvias, luego, luego se guarda la humedad. El suelo está más suelto y está húmedo porque la humedad se ha quedado por más tiempo. Se rasca y entra fácil el dedo. En cambio, esta otra parte está hasta como agreteada y está más dura al momento de querer meter el dedo. Bueno, aquí es un ejemplo de cómo un suelo cubierto favorece la aparición del micelio. Este es el micelio que apareció gracias a que hemos cubierto el suelo y que hay una alta humedad en el suelo. Y bueno, vuelvo a cubrir el micelio para que siga protegido, ya que el micelio de los hongos son esos microorganismos que mantienen vivo el suelo y que son muy importantes para la salud de nuestras plantas, ya sea en una reforestación o en un cultivo. Y bueno, otra cosa que debo de mencionar en cuanto a la plantación de los gigantones y las moringas es de que las he puesto con distancias bien definidas, razón por la cual me viste poner un flexómetro ahí. Y esto es porque estoy utilizando un método de reforestación muy específico, el cual se llama reforestación o agroforestería sintrópica. Y en este método de reforestación o agroforestería, jugamos con las distancias porque se planta en alta densidad, pero también con las alturas, con las diferentes necesidades de luz que tiene cada planta. Cuéntame en comentarios si conoces este método. Y fue ya después de varios meses de sequía que por fin llegaron las lluvias. Y fue cuando yo aproveché para poner uno de los primeros árboles del sistema, este eucalipto que la lluvia le vino de maravilla. Y con las lluvias la fauna se empezó a movilizar más, como por ejemplo esta hermosa mariposa que hizo su crisálida y nació aquí. O esta avispa que hizo su nido aquí. O por ejemplo estos escarabajos que están aprovechando de alimentarse del néctar que está soltando el sorbo que sembramos. Y aquí un ejemplo de cómo una planta que aunque no sea nativa, está ayudando a la fauna local a alimentarse. Y bueno una vez que el paisaje se tiñó de este verde intenso, fue el momento en el que yo empecé a plantar los árboles. Y fue teniendo de fondo este increíble spot que ves en pantalla, que comencé a plantar los diferentes árboles que yo ya tenía planeado poner según el diseño que yo había hecho antes. Algunos árboles que yo ya tenía que había planteado y otros que también tuve que comprar. Siendo en este caso lo que ves en pantalla un almacigo de pata de vaca, uno de los árboles que mostré en mi video anterior. Es un árbol de rápido crecimiento y que además nos da unas hermosas flores de colores lilas, rosas o blancas. Y pertenece a la familia de las luguminosas, raza por la cual nos va a fertilizar la tierra. Esto debido a que las luguminosas establecen una relación simbiótica con unas bacterias que son bacterias nitrificantes, las cuales fijan nitrógeno al suelo. Siendo el nitrógeno uno de los macronutrientes más importantes para nuestras plantas, razón por la cual siempre es recomendable poner leguminosas en nuestros cultivos o reforestaciones. Y bueno lo que ves en pantalla es que puse otra pata de vaca y como ves, como estoy finalizando, le estoy poniendo el acolchado. Y aquí va otra pata de vaca. Recuerda que las luguminosas son plantas como los frijoles, las habas, los chícharos, etc. Este tipo de plantas que son anuales, que son hortalizas, pero las luguminosas también incluyen árboles, como en este caso que son las patas de vacas, pero también los guajes, los muchales, los tamarindos, así como los tabachines y un largo etc. Y aquí me gustaría mostrarte algo que he aprendido en uno de los cursos que he tomado sobre agroforestería sintrópica. Y es lo siguiente, quiero que observes lo que hago en pantalla. Como ves, estoy cortando la parte inferior de la bolsa de nuestro árbol, la parte inferior del cepellón. En este caso, la planta a la que le estoy haciendo el corte es una guanábana. Y aquí más de cerca se ve la parte inferior de la bolsa en donde le haríamos el corte, más o menos a un dedo de distancia de la base. Y esto se hace sobre todo en los casos en las que las bolsas están muy apretadas al cepellón, es decir, donde las raíces de nuestros árboles están muy comprimidas en la bolsa, en el sustrato. Bueno, y como ves, una vez que ya he plantado el árbol, pues procedo a llenarlo de tierra. Presiono muy bien para sacar el aire de la tierra y también posteriormente ocupo el mismo pasto de la zona para usarlo como acolchado y así evitar que más pasto salga. Y bueno, así fue como quedó nuestra guanábana. Y aquí está otra perspectiva, otro ángulo de cómo le hago el corte a otro cepellón, a otro árbol. En este caso, este es un guayacán. Es un árbol nativo de la selva baja caudocifolia, por lo cual es un árbol que es compatible con el tipo de clima que hay en el Valle de Sachila. También quiero que observes cómo es más fácil sacar la bolsa del cepellón fuera del árbol, lo sacamos hacia arriba y de esa forma evitamos maltratar el resto del cepellón y el resto de las raíces. Y así evitamos que el trasplante de nuestro árbol le resulte demasiado estresante. De esa forma promovemos que nuestros trasplantes tengan una mayor tasa de éxito. O sea, que después de un tiempo no se nos vayan a morir nuestros árboles. Porque también ese corte, entre otras cosas, hace que también se estimulen a las raíces que crezcan hacia los lados, que crezcan hacia abajo y que busquen el agua y los nutrientes en la tierra. Es decir, que nuestro árbol empiece a echar raíces mucho más rápido y con mucho más éxito. Y aquí en este otro caso lo que viste que puse es un higo y tal vez hayas notado que en este caso no hice ningún corte, sino que saqué muy fácil la bolsa. Y esto es porque precisamente el cepellón no estaba muy compactado en la bolsa. Por lo cual para mí no fue necesario hacer ese corte. Pero cuando pasa eso, por lo general, la parte inferior del cepellón, al momento de poner el árbol, lo descompacto o lo suelto un poco con los dedos de las manos. Y ya posiblemente lo cubro con la tierra. Y aquí en este caso lo que me viste plantar fue un romero, una planta aromática que es muy benéfica para los huertos, para los campos. Y aquí en este otro caso, de nuevo, lo que estás viendo que voy a plantar es un guayacán rosa. Pues como habrán visto ya son varios huayacanes los que voy poniendo y eso es porque, aparte de ser nativos, pues son árboles que son muy ornamentales. Porque en la temporada seca da estas espectaculares flores rosas y nos hace que los paisajes se tiñan de un color rosa muy bello. Y pues esto además de ser muy bello ornamentalmente, pues también atrae a diferentes insectos polinizadores e insectos benéficos que nos ayudarán a tener nuestros cultivos, nuestras reforestaciones saludables, a tener un ecosistema en equilibrio. Porque esa debería ser nuestra meta final al momento de hacer una reforestación, pero también cuando cultivamos milpa, cuando cultivamos huertos. Crear ecosistemas en equilibrio. Y es que cuando vamos a hacer una reforestación, eso es lo que deberíamos tener claro. Que a la larga, en un futuro, lo que deseamos tener es un bosque, el cual es un ecosistema y que debe de estar en equilibrio. Y ese mismo principio aplica cuando cultivamos plantas para consumir, ya sean milpas o ya sean huertas. Y es precisamente estos dos conceptos de huerta, de milpa, de reforestación, de bosques, que se conjuntan en este método que yo estoy ocupando, el que es la agroforestería sintrópica. Porque tal vez te estarás preguntando por qué estoy poniendo árboles con flores, estoy poniendo árboles frutales, por qué estoy poniendo plantas aromáticas, por qué estoy poniendo flores. Y eso es porque la agroforestería sintrópica es la conjunción de crear, de atraer los bosques nativos de nuevo al mismo tiempo que cultivamos alimento para nosotros. Es por eso que mi reforestación está juntando árboles frutales junto con árboles que solamente dan follaje o dan flores. Y esto lo hago plantando en alta densidad, plantando a un lado de los árboles pastos que crecen muy alto, o arbustos u otros árboles. Y esto es porque la agricultura sintrópica se basa en observar a la naturaleza y se basa en observar cómo se crean los bosques en la naturaleza. Y en la naturaleza los diferentes tipos de bosques que existen, lo que domina es la gran biodiversidad, con una variedad de especies que están intercaladas en diferentes alturas. Porque si tú observas un bosque, observarás que siempre hay árboles que son muy altos y debajo de esos árboles altos hay árboles más bajos y debajo de esos árboles hay arbustos y debajo de los arbustos hay algunas plantas rastreras o plantas trepadoras que crecen con diferentes necesidades de luz. Y observando eso y sabiendo eso, es que la agricultura sintrópica hace una reforestación y hace una agricultura jugando con esas alturas dependiendo las necesidades de luz de cada planta. Y es que también precisamente esta densidad hace que las plantas se ayuden entre sí para poder sobrevivir. Es decir, esto nos hace tener un macrocultivo que funciona como uno solo, el cual será más exitoso de esta forma a diferencia de las formas convencionales y tradicionales. Y aquí acabo de poner miurto y salvia leucanta, dos flores nativas. Y bueno, aquí me gustaría que observes más de cerca cómo es que acolcho después de plantar uno de los árboles. Como ves, lo primero que tomo es el acolchado seco que había dejado yo de la línea de zacate que había hecho hace unos meses atrás. El zacate que te mostré primero que había estado cegando. Ese primer acolchado seco lo voy dejando en la base del árbol, en el cajetito que le dejé. Y encima de este voy cortando el pasto verde que está alrededor del árbol. Y este lo pongo arriba porque así evito que al momento de descomponerse se caliente mucho. Y bueno, así es como se ve finalmente plantado nuestro bello guayacán rosa. Este pasto, irónicamente, ahora no sirve para que no crezca más pasto. Las llamadas malezas, hierbas adventicias, nos están sirviendo para que nos salgan más malezas o más hierbas adventicias. Y bueno, ahí está un pequeño techo en el cual nos resguardamos del suelo de la lluvia. Un baño seco. Y aquí está el primer pasto que puse. Y el eucalipto, uno de los primeros árboles que puse. Y ahí está uno de los guayacanes, de los primeros que también puse. Van creciendo con éxito y agresivos con estas lluvias que han caído. En general, ahora todo el valle luce con un verde intenso. Y bueno, como la reforestación no para, pues yo aquí sigo poniendo más árboles. Aprovechando todo el tiempo que tengo con las lluvias. En este caso, el árbol que estoy poniendo es una morera. Y bueno, precisamente sobre las lluvias, lo que ha ocasionado también es que haya crecido demasiado la hierba. Y no es como tal una queja, pero la hierba alta, pues sí me dificulta un poco ver en dónde estoy poniendo los árboles. En dónde van las líneas de acumulación de Zacatec que había hecho antes. Pero sí prefiero mil veces este paisaje verde en comparación de cómo se veía este valle al inicio de año. Como lo había mostrado antes. En donde el paisaje era demasiado desolador. Donde yo al empezar a poner las primeras plantas y árboles. Sí tenía como cierto miedo, ciertas dudas y cierta incertidumbre. Si es que este año sí iba a llover lo suficiente o iba a ser igual. En los últimos años, en donde las lluvias habían sido muy pocas y muy ineficientes. Sin embargo, este no fue el caso. Y este año ha llovido mucho mejor que en años anteriores. Y la tierra lo agradece. Al igual que yo, y es un poco difícil explicar la sensación. Pero es una sensación como de una grata satisfacción. De ver cómo ha cambiado este terreno, este valle. A cómo se veía a principios de año. Que estaba muy sediento de agua. Y pues ahora se ve transformado con las lluvias. Y obviamente igual también con nuestra participación. Con nuestra intervención. Y yo sigo y sigo plantando más árboles. En este caso, un árbol de porte un poco pequeño, mediano. Que es una guayaba fresa. Y así seguiré mostrando lo que voy haciendo en este terreno. Yo sigo plantando hasta que me alcanza el atardecer. Y me alcanza la noche. Y pues si quieres ver cómo se va transformando este valle. Pues sígueme. Para que veas el seguimiento de toda la reforestación que estoy haciendo. Cómo se transformará este lugar, este terreno con el tiempo. Quiero que este sea un canal en donde documente todo el proceso de cambio de este terreno. Al mismo tiempo que comparto cuáles son las técnicas y las metodologías que estoy utilizando para hacer.